¿Cómo vería usted en el cuerpo de una mujer? Escuchó bien, esta es una de las modas gourmet llamada Body Sushi. Consiste en tener a una modelo semi desnuda con las piezas de salimento japonés en su cuerpo. Para que los clientes puedan sacar tipo tenedor libre todo el sushi que quieran. ¿Qué le parece? La práctica de esta moda culinaria se realiza comúnmente en varios países como Estados Unidos, Inglaterra y España. Pero tiene un origen muy particular que es Japón, donde se realizaba principalmente en reuniones de empresarios que hacían grandes negocios. Hoy es tan común que incluso llegó a Chile. Escuchó bien, está en el país. ¿Qué le parece comería del cuerpo de una mujer? ¿Usted había escuchado hablar acerca del Body Sushi? Body Sushi no. El Body Sushi, mire, ahí se lo presento. Es una mujer que le ponen las piezas de sushi encima. ¡Ah, qué rico! ¿Sí? ¿Le gusta? ¿Y por qué no? Sí, que le ponen el sushi rico. ¿El sushi rico? Sí, oye, pero sí, sabroso, podiciaco. ¿Te parece buena esta idea del Body Sushi? Sí, me gustaría hacerlo, mi pareja. ¿Y qué te parece? Interesante. Interesante. Sí, sí. ¿No te causa así como resquemor que sea una mujer la que esté ahí como un objeto, como una mesa? Para nada. No, para nada. O sea, si a mí me la sirvieran, el sushi, yo creo que de más, algo sería. Pero esta tendencia nipona hoy ha sido vista en Santiago como uno de los fenómenos gastronómicos que ha llamado la atención. Así lo cuentan en este local de Providencia, que dicen ha tenido un furor y que muchos lo prefieren por lo novedoso, ya que lo han visto en películas y series. Estuvimos pensando un poco y pensamos hacerlo como con un arte de modelo, entonces servir el sushi encima de un modelo. Hemos tenido modelos femeninos, modelos masculinos. La idea es que se puede como presentar la sushi en otra forma y disfrutar y divertirse. Entre tanta comida le consultamos a varias mujeres que les gustaría sacar sushi de estos cuerpos. Muchas de ellas siempre con la picandilla del chileno exigieron que tuviera un valor agregado. Ponga atención. ¿Has escuchado hablar acerca del body sushi? No. ¿Qué le parece? No, yo preferiría que pongan un hombre de todas maneras. ¿Podría ser un hombre? No, no, un genio, preferiría un hombre. Si es un hombre, encantada de la vida como sushi, ¿no puede ser un hombre? Ah, sí. Hay que cambiar. Claro. Tiene que ser para los dos iguales. Pero este denominado arte no ha estado exento de controversias. Le cuento que en países como España comenzó una contratación masiva de mujeres que prestaban este servicio, el que causó la molestia de organizaciones feministas. Pero en Chile hay varias mujeres que no están de acuerdo con este tipo de servicios culinarios. Estoy escuchando hablar acerca del body sushi, una mujer que le ponen sushi encima. No. ¿Qué le parece? No, me está horrible. Ya. No. ¿Por qué razón? ¿Por qué baja la moral, demás? O sea, a mí en lo particular no me parece. Ya. ¿Por qué razón? No sé, muy grotesco. Terrible. ¿Por qué razón? Porque ya no es erótico, lo veo tremendo, absolutamente grotesco. La utilización de la mujer para otros fines, no el sushi que pienso que es la publicidad. Es el fenómeno body sushi, una forma de presentación de este alimento nipón. Ya está en nuestro país y sin duda ha revolucionado a quienes asisten. Mire a esta mujer con los sushis en su cuerpo. ¿Iría, mejor dicho, iría a comer a este restaurante body sushi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!